Música Pues ya estamos de regreso para mostrarte amigo amigo aquí en la cocina con el resto de los ingredientes Y tengo bistec, tengo cebolla, media cebolla, un tomate, jalapeños, una papa y dos ajos Son los ingredientes básicos para hacer este bistec ranchero fácil y rápido Y pues es media cebolla, la vamos a picar muy bien en cuadritos para que así lleva la cocción Le vamos a quitar el tubénculo ese que es donde se sostenía el tomatillo de la plantita También lo vamos a poner a picar en cuadros, en cuadros diminutos Y poco a poco vamos a ir picando todos los ingredientes Y pues es muy fácil hacer este bistec ranchero como si estuviéramos en el rancho Y vamos a cortar el jalapeño de manera que el corazón, el interior del jalapeño no vaya en lo que es el bistec Si a tu familia le encantara el picante pues no se lo quitarías, es simplemente en rajas Así como va con tu y semillas y lo pusiéramos toditito, todo para que enchile, verdad Porque pues si estuviera en caso de gente que le gusta picante Pero normalmente lo hacemos para todo el mundo Hay una papa, vamos a picar una papa, quitarle la cáscara Una papa roset, le quitamos bien toda la cáscara y la vamos a cortar en cuadritos Para llegar a elaborar lo que necesitamos como principalmente a este bistec ranchero Y así mismo lo vamos a picar en formas de minutos de 4 piezas 1, 2, 3 y listo y ya estamos Y continuamos en la cocina con Ernesto Y pues ya estamos de regreso aquí en la cocina con Ernesto, amiga, amigo Y vamos a poner en la sartén un poquito de aceite Que es como una cucharada y media de aceite Para ahí llevar lo que va a ser nuestro bistec Y vamos a esperar que se caliente un poquito Y todo esto lo vamos a juntar con los demás ingredientes Pero primero hay que sellar y sazonar lo que es la carne del bistec Y pues ahí ya la colocamos en la sartén Y ahí mismo vamos a revolver y revolver Y esperar que no se nos vaya a pegar Es muy importante Si ves que está muy fuerte la llama, la candela Pues le bajas y la pones a un término medio Le vamos a poner sal Y una cucharada de sal aproximadamente Que es lo que va a llevar el bistec Y ya va a ser en lo que es tu tacto En lo que va a ser tu sazón de la casa Como tú lo sazonas Como tú le das ese gusto De tanto sal, de tanto consomé Y vamos a poner cebolla Para que vaya trabajando la cebolla Y de ahí uno a uno Van a ir los ingredientes Integrándose a lo que es el bistec Lo que queremos de este bistec de fonda Es que quede blandito Que no quede duro Que no quede sticky Que cuando lo quieras comer Pues no le estés masticando Masticando y que no se desintegre Y uno acabándose la muela del juicio Y pues ahí le vamos a poner un poquito de sal Y perdón, de pimienta De pimienta le vamos a añadir pimienta Y revolver, y revolver, y revolver Que eso es muy importante Si tú ves que está con líquidos No importa, esa es parte del bistec Del cocimiento, de la textura De allí vamos a depositar Lo que es el ajo Lo que picamos de los dos dientes de ajo Lo vamos a poner en En la Container donde tenemos la carne Y ahí mismo vamos a dejarlo En este paso si tú lo quisieras Tapar un ratito, un minuto extra Es ok, no hay problema Pero como estoy haciéndolo este video Es de una forma general Al final de cuentas Lo vas a tener tapado Y se va a terminar de cocer Y ahí le puse lo que es el tomate Lo que picamos del tomate Igualmente lo vamos a Revolver, y revolver, y revolver Y ahorita voy a añadir lo que son los jalapeños Para que vayan haciendo su labor también Que es añadirle más sabor A lo que es el bistec Ahí pruebo un pedacito para ver que tan cocido va Y darme una idea de cuánto le falta Ya tú en la masticadera vas a saber si le falta mucho o no Y a la vez estás probando cómo está el condimento de sal Y ahí le voy a depositar un poquito más de agua porque no lo quiero seco Hay personas, hay gente que le gusta sequito Hay unas que le gusta con caldo Y pues este que estoy haciendo es un poco caldoso Y ahí mismo seguimos, añadir ya lo que viene siendo las papas Y veo que le falta un poquito más de agua Vamos a añadirle un poco más de agua para que tenga Porque a partir del momento que le pongo el agua De ahí lo voy a tapar y lo voy a conservar como aproximadamente unos 10 minutos A fuego lento Y ahí voy a dejar que los ingredientes y todo se cueza y se consuma Y la carne llegue a su término, a su punto Que suavecita lo que queremos Y pues este es el proceso para hacer un bistec ranchero de fonda Sencillo, simple y rápido también Y vamos a añadirle también Si tú consideras, yo casi condimento mucho también mis comidas con consomé Sea poquito, sea mucho Ay, 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 se me pasó Ay, 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 se me pasó Ya le había caído allá Y es como una cucharada de consomé No es mucha, simplemente es un saborizante Que resalta los sabores que aún ya tiene nuestro platillo O nuestra comida elaborando Y pues ahí estamos Y ahí vamos, ahí vamos, y ahí vamos En la cocina con Ernesto Haciendo este delicioso bistec de fonda De esos que están en las fonditas chiquitas de cada ciudad Ahí, ahí que se cocina el sabor El sabor clásico mexicano Y le vamos a poner una espolvoreada de lo que es orégano Orégano seco Que no es mucho porque es poquita la comida Lo que te estoy haciendo de comer de bistec Es aproximadamente como para tres platos O sea, caso cuatro Acompañado, obvio, ¿verdad? De su frijol y arroz salado Y vamos a ponerle a añadir dos o una cucharada Perdón, a hoja Lips, una hoja del laurel Que esa la vamos a retirar hasta el último Si quieres o si no, ahí déjala Porque esa hoja no deja de tirar el aroma No deja de condimentar Aún estando ya en el platillo Y pues este es el proceso de hacer Este bistec ranchero de fonda Y pues vamos a probar A ver qué tanto A ver qué tanto estamos de sal Y así es Vamos a probarlo y esperemos que esté bien Y si le faltara sal Déjalo que se siga cocinando Para que a los diez minutos que volvamos Ya o quince O dependiendo de la cocción de la carne Porque es la que va a mandar aquí en este caso Ahí vamos a ver ya qué punto de sal está Lo tapamos y vamos a regresar Para ver cómo sigue nuestro bistec ranchero de fonda En la cocina con Ernesto Suscríbete y dame like No se te olvide Ahí vamos Continuamos Ya estamos de regreso para mostrarte Cómo va nuestro bistec ranchero de fonda Después de haber estado aproximadamente Quince, veinte minutos Ahí es como el término ya está en su punto Y continuamos Continuamos y aquí así es como quedó la textura De nuestro bistec ranchero de fonda Delicioso, exquisito Te puedes hacer unos tacos Lo puedes servir en un plato con arroz y frijol Y un poquito de lechuga y tomate para darle color Y es una clásica comida corrida de una fonda callejera De cualquier ciudad de México Pues es muy delicioso, exquisito En dado caso que tú quisieras añadirle zanahorias o elote Es muy aceptable Es dependiendo el gusto Y dependiendo de lo que tú quieras presentar a tu familia O si en dado caso lo quieres también hacerlo para vender Yo te la recomendaría de esta manera Saldría más económico Y te saldría más ganancia para tu negocio Entonces espero que te haya gustado el video Sígueme en mi canal en la cocina con Ernesto Estamos aquí para ayudar, aconsejar en lo que respecta con la comida Aquí estamos y gracias por compartir mi video Dame like, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!